que hemos tenido, intentado cuadrar contigo una conversación, no lo habíamos podido lograr y parece que hubo una pequeña confusión, me está diciendo, me preguntó, pero aquí estás, no importa un ratico, conversar contigo y el poder destacar este logro que lograste junto con tu restaurante allá en Hong Kong hermanito, ¿cómo llegaste tú hasta Hong Kong? wow, fue un golpe de suerte, me siento afortunado de estar acá de verdad, porque es un sitio que me abrió las puertas y que es también una clientela muy abierta a cosas nuevas, y yo creo que gracias a eso tuvimos el éxito que estamos teniendo ahorita, una clientela que le gusta salir a comer, le gustan las cosas nuevas o se interesan por cosas nuevas y por descubrir sabores nuevos, la calidad de cocina también que se encuentra Hong Kong es increíble, hay restaurantes de todos lados del mundo, así que bueno, creo que soy afortunado de estar acá, todo pasó muy rápido, yo estaba en Francia trabajando durante siete años, tuve una oportunidad de venir, la tomé, después de trabajar cuatro años en una cadena hotelera muy importante, tuve la oportunidad bueno, de abrir mi propio restaurante junto a mi socia, y bueno, aquí estamos en esta aventura culinaria latinoamericana en otro lado del mundo, ¿no? sí, además tú tienes ahorita allá, allá ahorita en Hong Kong son las qué, nueve, diez de la noche las nueve y cincuenta y dos de la noche, correcto exactamente, tienes once horas más que nosotros allá por eso no habíamos cuadrado bien el tema de horarios, pero bueno, yo sé que no es fácil para él y para mí y bueno, por nuestros horarios, pero aquí estás, ¿qué significó para ti, Ricardo, ese reconocimiento que es, digamos, el más importante para cualquier cociner? bueno, significó mucho sabiendo también de que vengo de un país donde la gastronomía a nuestros ojos es la mejor del mundo, pero no es muy conocida, ¿no? por el resto del mundo digamos que yo he llegado a la conclusión, y bueno, discúlpenme si no están de acuerdo conmigo pero la cocina venezolana no se conoce al mundo porque la inmigración es algo nuevo, ¿no? la inmigración venezolana es algo relativamente nuevo exacto, se está dando a conocer, Ricardo, importante que se haga eso se está dando a conocer porque, bueno, ya hoy en día hay areperas en cualquier parte del mundo estamos dando a conocer nuestra, nuestra, bueno, nuestros sabores si de hecho hemos visto en muchos concursos, por ejemplo, que están muy de moda en las televisiones de todo el mundo cuando los venezolanos se destacan haciendo, qué sé yo, una yaca, una arepa, una empanada wow, tú dices, para nosotros que es algo tan común, pues para ellos es algo novedoso sí, y creo que es eso que hay que dejarlo muy claro, ¿no? si esto no había pasado antes de este boom de los venezolanos trabajando fuerte en la cocina, en el mundo, es porque es algo relativamente nuevo, ¿no? yo salí de Venezuela hace 14 años ya y he trabajado, bueno, en establecimientos de estrellas Michelin todos los que he trabajado fuera de Venezuela han sido con estrellas Michelin así que en este mundillo de las estrellas siempre he estado por un rato es la primera vez, bueno, que abro mi restaurante y la primera vez que puedo, junto a mi equipo, decir que tenemos una estrella Michelin pero bueno, esa estrella Michelin es gracias a Venezuela, ¿no? Venezuela fue donde yo estudié, fue donde yo empecé a trabajar en cocina fue donde me enamoré de la cocina por primera vez y yo creo que esa estrella es algo muy bonito para todos nosotros porque estamos, gracias a ella, estamos poniendo aún más el nombre de Venezuela y su cultura, su gastronomía, su forma de servir a la gente también porque es un restaurante no solo, es la comida, también es la experiencia que se le da y en Mono, que es el nombre del restaurante que tenemos aquí en Hong Kong un objetivo primordial es la hospitalidad venezolana la música también está presente, ahí tengo, bueno, la música que usamos en el restaurante son viniles que me regaló mi papá, empezó todo con un regalo de mi papá y ahora yo soy coleccionista, colecto viniles y tengo mucha música venezolana en el restaurante entonces quiero que la gente se impregne un poquito de lo que nosotros sabemos de dónde venimos, de lo que somos y gracias a eso también somos una pequeña ventana en Asia a la forma refinada de comer en Venezuela y en Latinoamérica también A ver, uno de esos platos que más piden allá, ¿cuál es, Ricardo? Bueno, fíjate que el restaurante, esa pregunta me la han hecho y el restaurante lamentablemente, pero es la forma que es no tenemos a la carta, es un menú degustación pero hay un plato favorito, por cierto, sí hay un plato favorito hay mucha gente que quiere comerse una arepa a nuestra manera hay mucha gente que quiere comer el postre de chocolate que tenemos en realidad es un postre que está inspirado en mi conocimiento muy pequeño acerca de hacer chocolate que aprendí en Venezuela, ¿no? Traemos cacao fresco y lo fermentamos en el restaurante de la manera que yo aprendí en Venezuela entonces eso les gusta mucho a la gente porque la gente no tiene idea de dónde sale el chocolate y nosotros los venezolanos hay una cosa que nos caracteriza es que tenemos el mejor cacao del mundo, ¿no? Entonces saberlo trabajar y poderle explicar a la gente de dónde uno viene a través del cacao es algo muy bonito, ¿no? Entonces es algo que le gusta mucho a la gente aquí en el restaurante una arepa, el chocolate hecho en casa y bueno, ciertas preparaciones tipo el bollito que hago como guarnición de una carne hecho cachapas también en algún momento, en algún menú entonces bueno, es algo que le gusta mucho, mucho a la gente la cocina venezolana y la fusión o no la fusión, pero la interpretación latinoamericana que tenemos en nuestro restaurante gracias también a mi carrera aquí en Francia Claro Para ellos, me imagino, para ese público que va es algo totalmente exótico, novedoso algo pues diferente, ¿no? Y ahora con esa estrella, pues más todavía, ¿no? Sí, de verdad que se ha vuelto algo muy lindo también para mí y para mi equipo saber que contamos con el apoyo de gente que nunca ha venido que no nos conoce y que están ahí presentes con mensajes con emails, con de todo y eso nos llena muchísimo de energía para mantener y seguir creciendo como venezolanos afuera como latinos afuera porque parte de mi equipo también es de Latinoamérica y eso nos orgullece muchísimo, ¿no? porque lo que estamos haciendo es algo nuevo que nadie nunca lo ha hecho y somos por ahora los únicos esperemos que no por mucho tiempo, ¿no? Claro, sí seguramente esto le abre las puertas a otros Sí y posiblemente pues mira, quién sabe la verdad es que uno no ve como una opción irse a Hong Kong pero mira, de pronto hay porque si los hay bueno, tú me estás comentando que tienes a todo un equipo latinoamericano Sí y bueno y además que entre el aprender el idioma y cocinar bueno no es el malo Complicado Sí Pero es rico es rico vivir en Hong Kong Sí, es rico es rico es muy muy es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Tienes gente de todos lados del mundo tienes un choque cultural local pero que es bonito los locales te aceptan te acogen muy bien te invitan a su casa te hacen sentir en casa es una ciudad muy linda de verdad tiene ese aspecto moderno pero esa alma que nos hace falta a veces la autenticidad, ¿no? en ciertas ciudades que uno visita en el mundo la tiene y es un buen balance entre ambas, ¿no? pero es una ciudad también pequeña que es fácil de recorrerla pero tienes muchas callecitas muchas cositas interesantes gastronómicamente es un paraíso para cualquier chef ya que te llegan productos no hay muchas cosas locales pero te llegan productos de todos lados del mundo fíjate yo trabajo ahorita con productos de Bolivia de Ecuador de Perú de Costa Rica de Argentina de México lamentablemente Venezuela trabajé una oportunidad pero es muy complicado la consistencia de ese producto pero bueno es una ciudad que se abre al mundo de una manera increíble de verdad Sí Ricardo ya concluyendo te preguntan aquí algunos colegas tuyos ¿cómo hago yo para ganarme una estrella? una estrella Michelin ¿cómo hago? ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la fórmula? sé que existe alguna por supuesto yo creo en mi opinión la fórmula es tienes dos formas de verlo ¿no? a corto plazo y a largo plazo pero primero necesitas el largo necesitas una carrera donde tengas mucha disciplina necesitas trabajar yo creo que empezar trabajando en establecimientos donde ya estén dentro de la guía Michelin eso ayuda muchísimo porque te hace entender ciertas cosas que son un poquito difíciles de este mundo de la gastronomía que son la presión ¿no? que uno tiene las cocinas a veces la forma de trabajar que es de mucha adrenalina entonces eso te ayuda ¿no? estar preparado forma parte de la preparación en todo yo creo que tienes que estar metido en la salsa luego a corto plazo diría yo que una vez que ya estés montado en tu restaurante y ya tengas esa experiencia y tal hay una cosa que es muy importante que es la honestidad yo digo que la honestidad como cocinero es muy muy importante ya que no le puedes meter gato por libra a la gente no puedes engañar a la gente tienes que ser muy honestos y eso se siente en los platos ¿no? otra cosa que es muy importante es bueno conocer el producto que estás poniendo en la mesa o sea todo es muy importante cuando tú cocinas un tomate por ejemplo yo te recomendaría siempre de que conozcas cómo nace un tomate en qué clima nace qué es la temporada del tomate cómo evoluciona un tomate suena tonto pero es así conocer el producto y después bueno conocer la técnica que se le lleva mejor a cada producto y respetarlo como sí mismo ¿no? hay una cosa como cocinero que es muy importante para las estrellas Michelin es la consistencia recuerda que un inspector Michelin puede ser tú por ejemplo y no lo sabemos estás ahí incógnito vas a comer eres un cliente normal y corriente pides tu menú pagas tu cuenta claro pues siempre digamos como que ser constante en lo que haces y mostrárselo cualquiera sea quien sea exactamente un inspector Michelin es un cliente normal y corriente entonces él espera que sea tratado como un cliente normal y corriente entonces ahí es donde ellos van a ver el nivel que tiene el restaurante y el equipo que trabaja en él luego bueno hay una cosa que es muy importante y es la humildad también hay que ser humilde hay que aguantársela a veces hay que dejar pasar muchas cosas hay que no hay que desesperarse hay que tener mucha paciencia con muchas cosas con los suppliers con el staff con la Michelin con las guías con las finanzas con todo hay que ser muy tolerante la tolerancia es una virtud que tiene un cocinero porque no todo siempre es como uno lo quiere y uno tiene que saber jugar el juego como salga yo siempre he dicho una analogía muy bonita es que el cocinero tiene que adaptarse a todo y fíjate que el mejor cocinero de nuestras vidas de cada quien es la abuela la abuela iba a la nevera y lo que tenga te hace la mejor comida del mundo entonces creo que un cocinero tiene que ser una persona que se adapte a cualquier cosa y que busque las soluciones y eso es lo que es el trabajo de nosotros día a día es buscar soluciones a 7000 cosas que te pasan en un servicio por ejemplo yo le agregaría discúlpame que te interrumpa un poquito la pasión que definitivamente tiene que estar presente por supuesto la pasión es un trabajo que la pasión es lo más profesionalismo sí pero la pasión es clave porque cuando todo el mundo está comiendo en tu mesa están celebrando y tú estás trabajando cuando la gente está de vacaciones tú estás trabajando entonces la pasión es la única cosa que no te va a hacer pensar en ello eso es lo que yo quiero hacer te levantas la mañana mi vida no es que yo tenga un trabajo la cocina es mi vida y hay que verlo así pero bueno el consejo a la gente que quiere una estrella Michelin mira tienen que trabajar muy fuerte tienen que ser honestos respetar el producto cocinar rico y ser muy 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 humildes y agradecidos con lo que se tiene ¿no? así es así es Ricardo gracias sí gracias por estos minutos de verdad un fuerte abrazo dale descansa si puedes o vas a rumbear a esta hora no lamentablemente ahorita los casos en Hong Kong están fuertes y está todo cerrado en la noche así que tenemos que estar guardados en la noche bueno cuídense mucho gracias Ricardo muchas salud también por tu éxito espero que bueno que muchos otros cocineros que están legados en el mundo hayan conocido tu testimonio y fíjate que de verdad que interesante tuvimos la oportunidad de conversar con esta jovencita de tan solo 20 años que está comenzando su carrera y que también pues tiene un futuro prometedor pero que bueno que pudimos también conectarnos contigo para que bueno ya has desarrollado una carrera hoy día ya ganador junto con tu restaurante esta estrella y bueno nos representan dignamente hermano eso es lo que más me gusta es que nos representan dignamente donde quiera que se encuentre un fuerte abrazo aquí estamos a la orden fuerte abrazo a ti a tu equipo a Jesús también que estuvo por ahí detrás de cámaras ayudándonos a cobrar todo esto aquí está mandarle saludos y bueno gracias a todos y aquí estamos a la orden lo que necesitan que tengan un lindo día gracias igual hermano igual hermano mil bendiciones y que sigan los éxitos gracias chao gracias 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 gracias